...van a ir agregando a partir del año próximo, pero ya están corriendo aquí en el Autódromo de Buenos Aires. Ahora nos vamos a ir a un lugar muy especial, porque como dijo recién Eduardo González Rosco, se presenta carburando en Internet. Bueno, de acuerdo Daniel, exactamente. Estamos aquí en la torre, la nueva torre de control, en este caso utilizada como un salón para invitar a un grupo de amigos en esta ocasión del cierre de la temporada 1995 de Turismo de Carretera. Y como ya anticipamos, como ya dijimos hace un rato, como dijimos en el día de ayer, como un poco hemos venido anunciando, carburando también ingresa a otro medio. En este caso no un medio habitual para todos ustedes, como ha sido la radio o la televisión, sino a un medio de la computación como es Internet. Y entonces le vamos a pedir a Littmann que nos cuente un poquitito de qué manera, mientras vamos llegando o acercándonos hasta aquí, ¿de qué manera carburando va a poder acceder a Internet y no solamente al país, sino también al mundo? Bueno, digamos que carburando ya está en Internet. Estas imágenes que estamos viendo acá son vistas desde cualquier lugar del mundo. Vamos a poder promocionar todo el automovilismo deportivo con su historia, y no solamente con la historia, sino con el presente, las clasificaciones al momento, fotos especiales que las personas que están conectadas a Internet van a poder retirarlas con su conexión, y también vamos a vincularlos con otros lugares del automovilismo deportivo internacional. Ahí estamos viendo algunas fotos que estamos mostrando, y también estamos viendo las distintas páginas que carburando está mostrando en este momento en Internet. Ahí lo tenemos a Martínez pasándolo a Traverso en una foto clásica, y cualquier persona de cualquier lugar del mundo va a poder tomar esta foto e incorporarla a su colección. Bueno, es un detalle nada más, una pequeña muestra de todo lo que se puede ofrecer en este caso en Internet. O sea que la gente que tenga este sistema en el país y en el mundo va a poder comunicarse con nosotros, hasta vamos a poder de alguna manera tener algún diálogo como para que nos puedan pedir cosas o como para que nosotros podamos hacerlo. Desde ya, la persona conectada a Internet va a poder mandar cartas hacia carburando y también conectarse con todos los pilotos destacados en el automovilismo deportivo, y a su vez vamos a crear ambientes de discusión sobre temas de interés que tengan que ver con este deporte. Muy bien, Teletel entonces, junto con Carburando, posibilitan esto realmente, que creo que es importante porque el mundo de la computación, el mundo de la conexión, de las comunicaciones, hoy realmente es muy atractivo. Y estamos consiguiendo esto más allá de todo lo que estamos haciendo habitualmente en cada uno de los circuitos, así que les agradecemos lo que han hecho ustedes para poder lograrlo. Bueno, y esto para Carburando es la presencia en un medio de primera tecnología y un medio más donde Carburando está presente en el aire, digamos. Magnífico, te agradezco muchísimo. Gracias, Cacho. Muy bien, mientras aquí estamos con todo el público que, insisto, está disfrutando de este momento, tomando un champán y andón, a quien también le agradecemos esta posibilidad de acompañarnos en esta reunión. Vamos inmediatamente ya a continuar viviendo lo que está sucediendo en este momento en el autódromo. Y para ello voy a pasar otra vez a Daniel desde la cabina central.